Hemos empezado ya a pensar en la próxima edición de La Mar de Músicas. El año que viene cumple 30 años y lo hacemos en primer lugar agradeciendo al público su asistencia porque ha vuelto a llenar todos los conciertos. Cada año demuestra su fidelidad con la joya de los festivales musicales de Cartagena y estamos muy satisfechos por su respuesta. Han marcado un récord en los conciertos de pago con más de 14.500 entradas vendidas y por supuesto han vuelto a completar aforos en los conciertos que ofrecemos de forma gratuita con el respaldo de nuestros patrocinadores. La Mar de Músicas sigue siendo uno de los mejores escaparates de la gran Cartagena. Nos permite mostrar una ciudad moderna que hace propuestas de calidad, ofrecemos la mejor música, escenarios llenos de historia y por eso nos han seguido más de 40.000 espectadores en directo. Hemos atraído visitantes que han llenado nuestro casco histórico pero también nos han visto millones de personas en España y fuera de España a través de los medios de comunicación que tanto valoran nuestro festival y han dado una proyección nacional a este evento. Como dijo Eliades Ochoa, después de recibir el premio del festival La Mar de Músicas, atrae a Cartagena, agentes de todo el mundo que luego quieren volver. Así es nuestro festival y es posible gracias al magnífico diseño y a la maravillosa organización de la Concejalía de Cultura y a todos los técnicos municipales que colaboran en su desarrollo.